Hasta ahora, cumplimos con el primer requerimiento de la agencia, relacionado al ingreso de una reserva por parte del cliente. El otro pedido tiene que ver con notificarles por mail a los empleados de la agencia que contactan a las líneas para avisarles que tienen pendientes esa tarea. Esto es importante, porque como el cliente ingresa a su reserva vía web, puede hacerlo fuera del horario de oficina de la agencia, y es necesario que los empleados reciban el mensaje de que deben contactar a las aerolíneas para poder continuar con el proceso de la reserva. Para que se envíe un mail cuando se crean las instancias de la tarea Contact Airlines, vamos a sus propiedades y en la propiedad Send Email, seleccionamos el valor True. Observemos que podríamos definir una plantilla para el mail mediante la propiedad Email Notification Template. Para que el motor de Workflow pueda enviar el mail, es necesario definir el servidor de mail que se va a utilizar. Eso lo definimos en el cliente de Workflow, en la ventana de Settings, bajo Server, Main, Notifications. Vemos que tenemos varias opciones. Pondremos en el campo Server, el valor de IP o de DNS del servidor SMTP que usaremos para enviar los mails, y en Email y Name, el mail y nombre que usaremos como remitente, respectivamente. Con estos seteos, el motor de Workflow enviará un mail automáticamente a todos los usuarios que tengan permisos sobre la tarea Contact Airlines. El último cambio solicitado por la agencia, es que la tarea que notifica al cliente de que la reserva fue exitosa, se realice personalmente, en lugar de que lo haga el sistema automáticamente. Para esto, cambiamos el tipo de la tarea Notify Customer of Authorization, del tipo Batch, al tipo User. La asociamos al webpanel Notify Authorization, y mapeamos el dato relevante Reservation ID. Ahora, veremos en ejecución los cambios que realizamos al diagrama. Primero, abramos una ventana del browser, y peguemos la URL del cliente de Workflow. Vemos que se ejecuta el cliente de Workflow, y que la bandeja de entrada está vacía. Para ejecutar la pantalla que utiliza el cliente para ingresar los datos de su reserva, vamos al webpanel Travel Agency, damos botón derecho sobre el mismo, y presionamos Run. Vemos que se abre la pantalla para ingresar una reserva de pasajes. Arriba a la derecha, observamos que el usuario ya logueado es John Parker. Ingresamos la fecha de hoy, 1, como cantidad de pasajeros, y que el vuelo parte del aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, Uruguay, hasta el aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo, Brasil. Ahora presionemos el botón Confirmar. Vayamos a la otra ventana del browser, donde tenemos el cliente de Workflow, y presionemos el botón de Refrescar. Vemos que aparecen en la bandeja de entrada las instancias de la tarea Contact Airline, como pendientes de ejecución. Esto implica que se creó una instancia del proceso Flight Ticket Reservation, y se marcó a la tarea Ticket Reservation como completada, tal como esperábamos, de acuerdo a la programación que hicimos en el webpanel Travel Agency, a través del cual el cliente ingresó su propia reserva. Ahora, ejecutemos las tareas de Contactar a los Líneas, y continuemos con el proceso hasta su finalización con una reserva autorizada. Observemos que luego de finalizar la última tarea del subproceso Validate Reservation, el flujo vuelve al proceso principal Flight Ticket Reservation, quedando la tarea Notify Customer of Authorization pendiente de ser ejecutada. Vemos también que el asunto del proceso es el que asignamos previamente, indicando que esta vez el proceso se inició desde un objeto GeneXus. Ejecutemos la tarea Notify Customer of Authorization. Vemos que se abre la pantalla del webpanel Notify Authorization, dando el mensaje interactivo de que la reserva fue autorizada. Presionamos Confirm, y damos Send para completar la tarea. Vemos que finaliza el proceso de reserva de pasajes aéreos. En el próximo video, veremos cómo hacer para que distintas sucursales de la agencia de viajes puedan ejecutar el mismo proceso de reserva de pasajes, sin que las tareas de una sucursal puedan ser ejecutadas por personal de otra sucursal. Gracias. 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 Gracias.